Tenemos una gran población joven, que es algo que no tiene muchos países ya, y esa población joven tenemos que aprovecharla, tenemos que motivarla, incentivarla, para sacarle todo su talento y para lograr todo lo que puede dar. Y eso ya está pasando. Mucha gente joven está viendo la oportunidad que se usa la tecnología y está abrazando ese nuevo reto con mucho entusiasmo. Y vamos a ver un poquito más de eso más adelante. Pensamos que Guatemala tiene un gran futuro. Y esperamos que toda la gente de este edificio, del P1, de 4 grados, y todo lo que se derrame de ese entusiasmo que hay en estas cuadras, forme la nueva Guatemala muy positiva y así como la luz de innovación yendo para arriba. O sea, la idea es que tenemos que ver el vaso medio lleno, no medio vacío. Se acabó el tiempo para medio vacío. El medio lleno ya estamos aquí, lo vamos a lograr, como dice Edison. Va a costar, pero lo vamos a hacer.